No, pues, todos dijimos... Bueno, quisiera darle las gracias a un lidero por todo el trabajo realizado. Creo que lograron exteriorizar mi esencia por el profesionalismo y el perfeccionalismo. Si eso existe, hoy no repitamos eso. Soy muy feliz. No tengo muchas palabras, tengo un montón de lágrimas. Agradecerles todo. Dios los bendiga siempre. Algunos inconvenientes pudieron dar solución rápido. Hacer muchas áreas, muchas cosas y, pues, mantener a veces la comunicación puede ser complicado, pero ustedes siempre estuvieron, pues, también ahí pendientes. Nos quedan muchas empresas en Instagram. Cuando los encontré a ustedes, yo dije, no, ya. Esa es porque tiene todo el glamour y la estética como bien marcada. Y nada, se dio muchísimas gracias porque lograron plasmar la casita de muñecas que yo quería tener. Gracias. 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 Gracias.